2 de noviembre celebramos a los fieles difuntos las tres iglesias se llama iglesia a la asociación de los que creen en jesucristo la iglesia se divide en tres grupos iglesia triunfante los que ya se salvaron y están en el cielo los que festejamos ayer iglesia militante los que estamos en la tierra luchando por hacer el bien y evitar el mal e iglesia sufriente los que están en el purgatorio purificándose de sus pecados de las manchas que afectan su alma lo que dice el nuevo catecismo acerca del purgatorio el catecismo de la iglesia católica publicado por el papa juan pablo segundo en 1992 es un texto de máxima autoridad para todos los católicos del mundo y dice cinco cosas acerca del purgatorio primero los que mueren en gracia y amistad de dios pero no perfectamente purificados sufren después de su muerte una purificación para obtener la completa hermosura de su alma numeral 10 30 segundo la iglesia llama purgatorio a esa purificación y ha hablado de ella en el concilio de florencia y en el concilio de trento la iglesia para hablar de que será como un fuego purificador se basa en aquella frase de san pablo que dice la obra de cada uno quedará al descubierto el día en que pasen por fuego las obras que cada cual ha hecho se probarán en el fuego primera de corintios 3 14 tercero la práctica de orar por los difuntos es sumamente antigua el libro segundo de los macabeos en la sagrada biblia dice mandó judas macabeo ofrecer sacrificios por los muertos para que quedaran libres de sus pecados segunda de macabeos 12 46 cuarto la iglesia desde los primeros siglos ha tenido la costumbre de orar por los difuntos cuentas en agustín que su madre santa mónica lo único que les pidió al morir fue esto no se olviden de ofrecer oraciones por mi alma quinto san gregorio magno afirma si jesucristo dijo que hay almas que no serán perdonadas ni en este mundo ni en el otro es señal de que hay faltas que si son perdonadas en el otro mundo para que dios perdone a los difuntos las faltas veniales que tenían sin perdonar en el momento de su muerte para eso ofrecemos misas oraciones y limosnas por su eterno descanso lo que vio san gregorio de san gregorio se narran dos hechos interesantes el primero que él ofreció 30 misas por el alma de un difunto y después el muerto se le apareció en sueños a darle las gracias porque por esas misas había logrado salir del purgatorio y el segundo que un día estando celebrando la misa elevó san gregorio la santa hostia y se quedó con ella en lo alto por mucho tiempo sus ayudantes le preguntaron después por qué se había quedado tanto tiempo con la hostia elevada en sus manos y les respondió es que vi que mientras ofrecía la santa hostia a dios descansaban las benditas almas del purgatorio desde tiempos de san gregorio año 600 se ha popularizado mucho en la iglesia católica la costumbre de ofrecer misas por el descanso de las benditas almas la respuesta de san agustín a este gran santo le preguntó uno cuánto rezarán por mí cuando yo me haya muerto y él respondió eso depende de cuánto rezas tú por los difuntos porque el evangelio dice que la medida que cada uno emplea para dar a los demás esa medida se empleará para darle a él vamos a rezar más por los difuntos vamos a ofrecer por ellos misas comuniones ayudas a los pobres y otras buenas obras los muertos nunca jamás vienen a espantar a nadie pero si rezan y obtienen favores a favor de los que rezan por ellos una flor sobre su tumba se marchita una lágrima sobre su recuerdo se evapora una oración por su alma la recibe dios san agustín cada uno se presentará ante el tribunal de dios para darle cuenta de lo que ha hecho de lo bueno y de lo malo romanos 14 10 12 palabra de dios te alabamos señor